4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 6, 3, 2, 1 6, 3, 2, 1 6, 3, 2, 1 6, 3, 2, 1 6, 3, 2, 1 6, 3, 2, 1 6, 3, 2, 1 6, 3, 2, 1 6, 3, 2, 1 6, 3, 2, 1 6, 3, 2, 1 6, 3, 2, 1 6, 3, 2, 1 6, 3, 2, 1 6, 3, 2, 1 6, 3, 2, 1 6, 3, 2, 1 6, 3, 2, 1 6, 3, 2, 1 6, 3, 2, 1 7, 3, 2, 1 6, 3, 2, 1 7, 3, 2, 1 7, 4, 1 ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos por cuatro minutos! ¡Viva! ¡Vamos! 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 ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!